Tiene el pingo encillado, se va paciente Hizo valija, el patria, el somalenda Ató el lazo a los tentos y al pescuezo El sobao mañador, el chocado Hijo de algún confín de la llanura Abierta elemental, casi secreta Tiraba el firme lazo que sujeta Al firme toro de cerviz oscura Se batió con el indio y con el godo Murió en reyeletas de Barajaitaba Dio su vida, la patria que ignoraba Y así perdiendo fue perdiendo todo Hoy es polvo de tiempo y de planetas Nombres no quedan pero el nombre dura Fue tantos otros y hoy es una quieta Pieza que mueve la literatura Fue el materero, el sargento y la partida Fue el que cruzó la heroica cordillera Fue soldado de Urquiza o de Rivera Lo mismo da, fue el que mató a la perida Dios le quedaba lejos, profesaron La antigua fe, el hierro y el coraje Que no consiente suplicas ni gaje Por esa fe murieron y mataron En los azares de la montonera Murió por el color de una divisa Fue el que no pidió nada ni siquiera La gloria que es estrépito y ceniza Fue el hombre gris que oscuro en la pausada Penumbra delga, alfonso, eña y materia Mientras en el oriente ya clarea La luz de la desierta madrugada Nunca dijo, soy gaucho, fue su suerte No imaginaré la suerte de los otros No menos ignorante que nosotros No menos solitario entró en la muerte No menos ignorante que nosotros No menos solitario entró en la muerte